Si la slide de PIT Design fue un éxito en diseño por ser innovador y también más cómodo para llevar para los fotógrafos y filmmakers Así que para esta cámara pequeña introdujo esta la correa Leach, la bebecita de todas las correas de PIT Design Acompáñanos a conocerla Entonces tenemos por acá una cámara quizás pequeña pero no tan pequeña para la que fue pensada pero nos va a servir como ejemplo PIT Design, la única pega que tiene es este círculo Ya acabamos de pasar lucha Vamos a abrirla Vamos a poner la correa por aquí un momento y vamos a ver que tenemos por acá Decir que este bulto es básicamente un estándar en todos los productos de PIT Design Aquí tenemos los anclajes que se ponen por acá extras y aquí nos indica que si llega a visualizarse esta parte amarilla es hora de cambiarla Pero si se ve esta roja, bueno es más que urgente, es debido a un muerto a cambiarlo Aquí te indica los pasos de cómo anclarla, cómo primero colocarla en la cámara y luego anclar a la correa Entonces por aquí tenemos este anclaje que se coloca debajo de la cámara prácticamente igual que las hermanas También incluye esta llave Allen para colocar la base Por acá tenemos la garantía y la tapamos por obvias razones Vamos a colocar directamente, vamos a botar la cámara y vamos a colocar por aquí a volar rápido la llave Allen Ok, listo, vamos a ponerlo por acá, lo colocamos ahí, listo, lo colocamos por acá Entonces vamos a sacar el producto como tal Aquí está de diferente forma de cómo colocarlo Vamos a ver unas cuantas formas pero estas están básicamente todas las formas Por si tienes un flash y no quieres que el flash básicamente se lastime con la correa Aquí ves, es mucho más intuitivo la parte de encoger o alargar la misma correa Y por aquí te dice que es de la familia, del clip, de los bultos y mochila O sea, básicamente el ecosistema completo se completa con el bulto corto, la mochila, la correa y el clip Es todo un ecosistema de Peak Design Básicamente ellos desarrollaron un ecosistema tipo Apple Que todo se entreconecta básicamente Vamos a ver por aquí Tenemos que usar desde ya esta parte Sacamos por aquí Quitamos esto, quitamos esto Listo Colocamos el siguiente anclaje Entonces solamente es colocar por aquí Entrar esto, sacarlo por acá Entra por acá Alas, hace como un pequeño nudo Y listo Sacamos el otro Giramos Acá Entramos igual Ya tenemos tres puntos de apoyo de la cámara Para distintas formas que podemos colocar Vamos a colocar el cuarto Todos los puntos de apoyo disponibles para la correa Vamos a ver cómo queda Esto es súper fácil La correa tiene esta forma donde entra el primer círculo Y se engramos Así Entra Entra Se coloca Y de aquí no lo saca ni el más nervioso ni nada Ni algún movimiento Aquí tienes que hacer por obligación este movimiento Hacia abajo y sale Igual Entra Hacia abajo Sale Realmente muy parecida con la correa que incluye esta A7C Y la podemos usar así Está incómodo Tiene estas como tiras Que básicamente es solamente a la de hacia arriba Y Vamos a acomodarla Y la tenemos de lado y lado Ahí está Y si quiero subirla Ok Si la subo Abre la cámara acá Aquí la suelto Hacia abajo Es súper intuitiva de usar Bien cómoda Cambio de posición Acá abajo Y queda libre Queda en el formato de agarrar rápido O sea, puede usar así Rápido Vamos a poner el otro punto acá debajo Yo lo usaré así siempre Esto es si me toca colocar un flash acá de arriba Puedo que no se choque con la parte del cuerpo Si no hacia abajo Mirando hacia afuera Aquí está Listo Entonces Modo normal Si quiero utilizarlo Paso rápido Hacia acá arriba Listo Puedo ponerlo Colocarlo así Colocarlo así Tipo turista De un solo lado Entonces Colocamos de esta parte Realmente que yo utilizaría más Yo en un trabajo De filmación O de fotografía Porque hay veces que en filmación Tengo la cámara a mano Y necesito colocar alguna parte Y que básicamente no descuidarme Puedo utilizarla así Quiero pasar directamente a no tener nada Para colocarlo quizá en un gimbal Claro No debo de tener esta parte libre Colocarle una placa de gimbal La quito Pongo la placa de gimbal Y la utilizo de esta manera Que si la desmonto Y guardo quizá mi gimbal Y quiero utilizarla tipo handheld Directamente a la mano La coloco rápido Puedo llevarla con seguridad Siempre conmigo No dejarla en ninguna parte descuidada Y aquí está Y es de la tecnología De coloque rápido Todo fotógrafo y filmmaker Va a agradecer este Como quick release Que tienen estas correas Para pasarla a manos libres Sin correa Y con correa Esa es toda esta correa Pero me encanta Ok Aquí en su página oficial Tenemos Que viene en cuatro colores Viene en black Edge Touch Y midnight Y Si te gustó Básicamente Esa correa Lo pequeña que es Y lo fácil es de quitar Con su quick release Tiene un precio De 44 dólares 0.95 centavos Eso es En su página oficial Igual te vamos a dejar Tres links El de VIH La página oficial Y también El de Amazon A debajo Así que Vamos a despedir el video Bien Colocamos por acá Y si te gustó el video Déjanos un like Si quieres seguir viendo Este tipo de contenido Déjanos acá abajo En los comentarios Que equipo quieres ver Que hagamos un unboxing Review O quizás que hablemos más De tecnología Déjalo acá debajo Por acá te puedes suscribir Por acá tenemos Contenido de Peak Design Hemos hecho un unboxing Review Y otros temas Y recuerda Que siempre estamos subiendo Contenido de valor Para ti Y nos vemos Hasta una próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!